qué tal amigos aquí andamos poniendo las tapas de distribución de este carro seis cilindros es el doce stratus motor seis cilindros 3.0 motor mitsubishi y estoy haciendo este vídeo no para mostrarles cómo se ponen las tapas y me imagino que no es tan difícil poner las tapas de esta pero si les quiero hablar sobre la importancia que es que las traigan la que las traigan perdón este me ha tocado ver muchos carros aquí en méxico que andan con los motores sin las tapas de distribución no sé si cuando le ponen la banda de tiempo le dañan las tapas las quebran o qué pasa pero pero no las traen entonces no sé si los mecánicos no le dicen que es muy importante que las traigan porque les entra cualquier basura cualquier piedra en el camino ahí en donde trabaja la banda de distribución y se va a deslachar o se va a trozar se va a romper como le quiéramos llamar la banda y va a producir pues un problema más serio ustedes saben que hay motores que son de interferencia que pegan las válvulas en los pistones cuando se troza la banda del tiempo la banda de distribución y es un costo muy caro porque hay que quitar las cabezas mandalas rectificar muchas veces ponerle válvulas nuevas y es un costo pues extremadamente caro así que les recomiendo amigos que si ustedes traen un carro compraron un carro y no trae las tapas de distribución donde va la banda de tiempo hay que comprarse las hay que ponerse la lo más pronto posible para evitar daños en lo que es la banda de tiempo la banda de distribución el sensor de posición de cigüeñal cuando lo traen ahí en la polea también se puede dañar con el polvo con el con el lodo con el agua con el las piedras porque todo eso puede dañar esta parte de aquí del motor el agua la suciedad y las piedras todo eso puede provocar daños en la banda en la bomba del agua puede provocarnos en los tensionadores en el sensor de posición cualquier otro sensor que traiga el carro en esa parte puede ser dañado con esas cosas entonces para eso se ponen las tapas de distribución ustedes se imagina entonces dijeron los ingenieros no vamos a gastar millones y millones de dólares en haciendo tapas si no las necesita el motor si se las ponen es porque las necesita amigos entonces no seamos decidiosos no seamos como decimos por acá en mi región no seamos cuachalotes hay que poner las tapas de distribución asisten viejitas asisten quebradas buscarle la manera como ponérselas y no causar daños mayores al motor de tu auto así que simplemente les quise dar esta recomendación y pues los dejo con este vídeo que dios los bendiga hasta pronto